hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre por lo que iba a comentar que hay muchos comentarios pues lo tiene muy sucio cuanto está es una mierda de verdad yo no voy a decir que todo es perfecto yo recibo crítica porque obviamente es de una persona pública en teoría tengo que tener esto que después comer por no o no yo voy a decir que no o quedar con esta frase lo perfecto es enemigo de los buenos es decir tenerlo el aviario perfecto imposible por lo menos para mí os voy a explicar por qué mirar hay que tener teoría que un baño para desinfectar papá 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 mirar señores ustedes crear como de la gana hacer lo con de la gana y obví decir primero entre más limpio mejor estamos de acuerdo ahí estamos de acuerdo todos obviamente pues yo voy a poner una comilla una comilla yo creo que la limpieza es importante pero más importante la ventilación es decir voy a poner un ejemplo todo el mundo no podemos tener los mismos aviarios hasta ahí estamos todos también de acuerdo obviamente siempre el paro que tiene que adaptar nuestra economía no no nosotros a ellos no no ellos a nosotros para que os quede muy claro y que sabe cuántos paros después tener cuántos no y si después mantiene o no vale pero más aunque ustedes vean estos funciones y con los avetos la ventilación que hace aquí hace que no huela nada es decir yo creo que la carga vírica de la carga bacteriana es cuando esté cerrado parte una ventilación entra nuevo el sol también y mata todo aquí no huele a nada no huele a nada no huele con más dulce que esté no huele que no huele que aquí no huele a nada y es una de las cosas de la grande mentira de la ornitología que dicen que hay que tenerlo todo cerrado que en los paros tenga ventilación miro señores ventilación directa aquí casi de esa bola mira 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 ventilación directa irán la madre sola una madre ventilación directa y esto de aquella por decir que entre más viento le dé más está mucho mejor después de no juez que la corriente de aire a ver locos de la gana yo digo lo que lo que a mí me va bien lo que yo estoy descubriendo poco a poco no quiere decir que lo que me vaya bien a mí me vaya bien te vaya bien a ti mira que geniales mira que a la blanca pero ya se han caído ahí de mí yo que sé a mí me va no bien mirar que se me muere obviamente mirar yo lo enseñé ahí está otro muerto otro robo a la blanca muerto le he tenido que quitar la mía porque alguno cae es que es normal que alguno caiga que es normal pero yo por ejemplo esto de aquí la lupa bien fundamental esto está aunque no lo crea esto está semi abierto esto está azul si ya no voy a decir que no porque tiene mierda porque yo no voy a decir que no tenga mierda pero aquí ni cocidio ni nada mira aquí la calidad la calidad de estos de estos pichones impresionante mira lo ves al canal hoy blanco porque le estoy metiendo el cimento blanco pero es un paro de categoría mira que mosaico y lo ve que ahí se pone ahora después limpiar a ver a los mosaicos todo bueno pero están comiendo esto esto continúa mirar todo la realidad de preparación por comiendo yo lo veo bien yo para mí no tampoco es de los mejores mejores que digo madre mía estoy agobiado como ha pasado hace dos años porque de pichones pero estoy muy contento con lo que estoy viendo lo que estoy aquí con los padres obviamente todos los perfectos todos los perfectos a ver preguntarse y también por la para por la para está ahí fuera se fue del mío después fuera y está fuera y sigue fuera en que esta mañana lo ha estado viendo por ahí le he puesto algo de comida le pongo el fuego de comida que no también me he preguntado por la para dónde está la para eso el mío ahí se ve a los huevos después porque saben salir de fuera que tengo viento y le he puesto agua y comida y están comiendo fuera esa para que no es que la tengo abandonada y donde esté yo no lo se va y en el lomeón a los dos días ni idea haciendo mío pero vuelvo a decir selección selección más selección por ejemplo padre que no pidan fuera madre que no imponen que no como aquello de allí que vamos a matar los rolas blancos fuera ya estáis selección mira que ya estáis comiendo mira selección selección más selección mirad 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 y así voy y así va mira afuera desde yo soy quien todos los días todos los días todos los días todos los días yo estoy aquí de lunes a domingo de lunes a domingo eh y ya no paro yo por ejemplo pues hoy me tengo que ir va a poner este va a poner pero mirad que es polluelo mirad de amarillo la blanca creo que es de enfoque mirad yo quiero que veis la calidad de pollo y son pollitos eh no tiene la cola ni nada pero mirad 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 el del fondo ese 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 un polluelo como la copa de un castillo y así voy pero si es que no se para así es que para que vea hay como la cosa mirad ahí ahí este hay que anillarlo esto está en la anilla de hoy mirad lo veo tranquilo y ya está yo ya me voy yo ya es que no tampoco me enfado antes me enfadaba ángel alonido lo veo pues tan bueno mirarla hasta de aquí porque yo no la he visto mira como mirarla porque y dos los pizones lo ven y ya es que los veo toda la que toca barga barga y la que no guardaba fue de por ejemplo para fuera para afuera y hace la que van fuera la que no la que requiere la que no va este más sobre fuera que bueno que no pifes que está sucio la verdad pero tampoco una suciedad muy grande nos huele hongos de los paro malo que se escuchó los paro por ahí yo creo que la selección y la ventilación mira mira he puesto esto yo sé que está ahorita acompañar los derrames de agua que están poquito a poco tengo que ir pero yo hago lo que fue ahora tengo que poner esto que a veces y mañana ya montó esta parte de la bola delantera la termino porque las que terminen pedo sea los rola blanca aquí clasificarlo por regulares regulares malos regulares regulares y hay los buenos 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 bajos porque porque hace más fresquito es como nada y a lo mismo regulares pero son regulares no tienen que aquí hay tres un dos tres un dos tres todos los buenos y dentro los nueve de los buenos como hay muchas aulas por clasificarlo y los buenos 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 en los que unos poquitos y no quiero mezclar ponerle el pigmento todavía porque ahí van a ir los amarillos como le meta rompe a cagar rojo y no me gusta y por el otro como que pone aquí voy contra reloj pero dentro de cada vez está todo lleno de cría y todos todos los quiero que os cuente mira mira que no ve ahí están comiendo buenas crías de la pared a 20 era que mira de amarillo de rola blanca aquí ya se debe mirar que es de fondo un pepino algo como un castillo aquí se va viendo estos están naciendo que si que después mejora pues claro que después mejora pues también mira esto esta punta que mi niña me la apuntó no se viene y me la apunta esta es una guarrería que yo sé que mañana estos tantos mirados este mañana tengo que mirar todos estos huevos y dentro de los días esto y dentro de los días esto y mañana pues haré otro el sábado este mañana otra postura porque porque aquí huevo con sólo cada dos días son mirales y viendo todo lo que tengo o haciendo todo lo que se puede e intentando mejorar poco a poco como cualquier cosita que haga falta oa una duda juan me va más juan cualquier cosa la tienda el canario puntocom la somos los número uno los número uno ahora mismo de españa y portugués somos nosotros y si somos por algo por eso os digo vale por eso lo digo que siempre habrá gente que destacando pero tenemos mucha gente la verdad no nos podemos que absolutamente nada y ya sabéis cualquier cosa la tienda el canario puntocom tu juez de confianza y ya seguimos avanzando y tirando y por eso y luchando mucho y es que no paro muchísimas gracias gracias por estar ahí y hasta otra amigo los canarios para otro amiguitos un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego venga mirad esto recién nacido mira los días de hoy yo no voy a enseñar aquí lo tenéis todo lleno de pichones todo un salud y hasta luego y hasta lewin que paséis buen lunes feliz día el trabajo